Nadie quiere estar conmigo y me rechazan de todo lugar A veces siento que no necesito estar aquí para no molestar Mejor me quedo en mi lugar, mejor me caigo o me pongo a llorar Hasta que vienes a mi puerta y no te cansas de tocar Me dices aquí estoy yo, ¿quién es tu padre? ¿acaso no soy yo? Tú no me cansas, tú no me irritas Tú eres mi oveja Tú eres mi oveja Nadie quiere estar conmigo y me rechazan de todo lugar A veces siento que no necesito estar aquí para no molestar Mejor me quedo en mi lugar, mejor me caigo o me pongo a llorar Hasta que vienes a mi puerta y no te cansas de tocar Me dices aquí estoy yo, ¿quién es tu padre? ¿acaso no soy yo? Tú no me cansas Tú no me irritas Tú eres mi oveja Tú eres mi oveja Si es para ti esta canción dilo Tú eres mi oveja Tú eres mi oveja Y aunque venga a decir que para ti no hay esperanza Yo te digo eres mi oveja Yo te digo eres mi oveja Yo te digo eres mi oveja De mi mano nadie te arrebata Y es mi amor el único que cambia Y es mi amor el único que espera Ahora entiendes que en el mundo No hay nada que te llena Y aunque venga a decir que para ti no hay esperanza Yo te digo eres mi oveja Yo te digo eres mi oveja De mi mano nadie te arrebata Y es mi amor el único que cambia Y es mi amor el único que espera Ahora entiendes que en el mundo No hay nada que te llena Pero en mi hay esperanza En mi hay esperanza Solo en mi Dilo conmigo Pero en mi hay esperanza En mi hay esperanza Solo en mi Y aunque venga a decir que para ti no hay esperanza Yo te digo eres mi oveja Yo te digo eres mi oveja De mi mano nadie te arrebata Y es mi amor el único que cambia Y es mi amor el único que espera Ahora entiendes que en el mundo No hay nada que te llena Pero en mi hay esperanza Pero en mi hay esperanza En mi hay esperanza Solo en mi Dísela al Señor Pero en mi hay esperanza Pero en mi hay esperanza En mi hay esperanza Solo en mi hay esperanza Solo en mi Así sería Levanta tus manos y dile al Señor Pero en ti hay esperanza En ti hay esperanza Solo en ti Solo en ti Pero en ti hay esperanza En ti hay esperanza Solo en ti Solo en ti Pero en ti hay esperanza Solo en ti hay esperanza